de la buena suerte, vamos a sacar muchos peces me voy a llevar amigos bienvenidos a un nuevo vídeo, una vez más aquí su amigo Fer en su canal Sack Fishing MX, el día de hoy nos encontramos explorando aquí nuevas aguas, nos hizo la invitación aquí, uno de mis alumnos nos dijo que en este tanque había lovinas, yo lo dudo pero pues vamos a darle el beneficio de la duda, venimos a buscarlas les muestro es un estanque como para que las vacas vengan aquí a beber agua, es de riego aquí, también de riego, entonces voy a tirarles algunos señuelos a ver si podemos encontrar alguna lobina, a mí me comentó acá Juanito que hay lovinas muy grandes, entonces vamos a buscar una de esas y pues a ver si es cierto, nos aventamos buena caminada para llegar aquí, no hay acceso a vehículo y pues vamos a darle amigos, acompáñenos a ver si subimos algunas amigos voy a empezar tirando este spinner bed, si hay lovinas aquí yo pienso que podemos obtener algún strike muy rápido, vamos a empezar aquí hay otra chiquita y aquí hay una grande, si está gorda, dónde está, se metió, ahí está, la corté, me corté un pedazo es que no, no podemos, no está muy fácil, mira ahí está, dónde, esa, eso sí sirve y entra, aquí, vamos a echarla, ponte el botón amigo le estuve tirando un rato a la lobina, creo que no hay o no sé, pero no mordió nada es que levantamos unas piedras, encontramos algunas lombrices y vamos a buscar a ver si hay otra especie tilapias, si se ve movimiento de peces, vamos a ver qué son ahí está amigos, conseguimos algunas lombrices, vamos a, no traemos equipo para pescar tilapias pero vamos a intentar ahí hacer un montaje, a ver si sacamos algo aunque sea listo amigos, tenemos nuestro arreglo mojarrero, acá le puse un flotadorcito para poder lanzar con la con la caña casting vamos a ver si nos muerde aquí, aunque sea algo vamos a ver si nos muerde aquí, vamos a ver si nos muerde aquí vamos a ver si nos muerde aquí, vamos a ver si nos muerde aquí vamos a ver si nos muerde aquí, vamos a ver si nos muerde aquí vamos a ver si nos muerde aquí, vamos a ver si nos muerde aquí vamos a ver si nos muerde aquí, vamos a ver si nos muerde aquí vamos a ver si nos muerde aquí, vamos a ver si nos muerde aquí vamos a ver si nos muerde aquí, vamos a ver si nos muerde aquí vamos a ver si nos muerde aquí, vamos a ver si nos muerde aquí vamos a ver si nos muerde aquí, vamos a ver si nos muerde aquí vamos a ver si nos muerde aquí, vamos a ver si nos muerde aquí ahí está amigos vean espérate espérate mojarrita bueno amigos un pequeño bluegill bien pequeñito vámonos y aunque sea no me voy zapato no me voy No, no puede ser Si hay lovinas Si hay lovinas No, no, no Amigos, creo que es la lovina Más pequeña que he sacado en mi vida Vean nomás Me ha de medir esto como unas dos pulgadas Pero Lo importante es que ya vimos Que si hay lovinas, vean No puede ser Vamos a liberarla Vámonos lovinas No, no la creo Si hay lovinas A ver donde estarán las mamás Bueno, creo que ahorita volveré a cambiar A señuelo Ha, ha, ha Gracias por ver el video 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 Pura micro pesca Pura capturas muy muy pequeñas Pero pues se estuvo divertido Como les digo estuve tirando Pues con eso estuvimos sacando algunos peces Amigos nos vemos en el video Amigos Y aquí hay una cueva Y parece que está muy profunda Por allá adentro Aquí en el video no se alcanza a ver muy bien Pero hay un hueco grande hasta el fondo Y aquí la historia que nos cuenta Juanito Que es el alumno que les digo que me invitó Dice que aquí vivía una persona Que se llamaba Ignacia Le decían la güera Y por eso este lugar se llama la güera Ignacia Que aquí vivía en esta cueva Vámonos porque no voy a hacer que ande un león ahí adentro Gracias por ver el video Gracias por ver el video